Muy queridos hermanos, hagamos resonar hoy en nuestra alma el Salmo 29. El Salmo 29 como el Salmo 8 es la contemplación de la belleza de toda la creación. Y cuando contemplamos la belleza de lo que Dios ha creado, admiramos, cuidamos la creación, entonces alabamos a Dios, alabamos al Señor y vamos a ver el poder que tiene Dios. Dios, hijos de Dios, aclamen al Señor, aclamen la gloria y el poder del Señor, adoren al Señor en su santuario santo. La voz del Señor se oye sobre las aguas del mar. La voz del Señor truena sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica, la voz del Señor descuaja los cedros del Líbano, la voz del Señor lanza llamas de fuego. En su templo se oye un grito unánime, gloria. Qué hermoso poder hoy contemplar la creación. Qué hermoso poder detenernos a contemplar por un instante lo grande que es Dios, que creó todo para que fuéramos felices. Y en medio de todo la creación, la voz de Dios, sí, la palabra de Dios es potente, transforma. La palabra del Señor es creadora y transforma y puede transformar hoy nuestras vidas. Con esta palabra de Dios, abrazo con amor las almas de todos nuestros seres queridos, por quienes oramos aquí en nuestro santuario. Juan Carlos Bermúdez Domínguez en su primer mes, Carlos Horacio Castro, ocho meses. Carmen Luisa Silva de Márquez, Rosa de Jesús Castillo su primer mes, Humberto Carreño Betancur dos meses, Elí Leonidas y Jorge Alirio Meneses. Luis Guillermo Gómez, Hernando Castro, Julián Andrés Rodríguez Díaz tres meses, Efraín Ramos Orjuela. Dale la paz de tu gloria a este primo hermano que has llamado a tu presencia, Señor. Llévalo a tu presencia, el alma de mi papito Luis Ángel Orjuela y todos los que han muerto en tu paz. Por todas las benditas almas, intención de familia Moreno y Mauricio Díaz Acosta. Y te pido, Señor, por la salud, la liberación y la provisión, dándote gracias por la vida de Olga García, Fernando Meneses y su familia, Leonor Álvarez Díaz, Brian Erley Sánchez, su esposa y sus hijos, Luz Solángela Sánchez Álvarez, Lian Joel, Paulo Sebastián Sánchez Torres, Luis Antonio Chávez Guevara. Y te doy gracias, Señor, por un año más de vida que le concedes a Marta Cristancho, Laura Nicol, Jefferson Steven, en Wintanko Sierra, 21 años. Felicidades. Y con estos sentimientos de gratitud, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex. Hemos venido a buscarte a ti, hemos venido a entregarte lo que somos, a celebrar, a celebrar. Hemos venido a agradecer, hemos venido a agradecer y reconocer que eres la vida y el porqué. Hemos venido a alabar y a recordar que aquí en la Eucaristía en Nuevas Vidas, Hemos venido a agradecer, hemos venido a agradecer y reconocer que eres la vida y el porqué. Hemos venido a agradecer, hemos venido a agradecer, hemos venido a alabar y a recordar que aquí en la Eucaristía en Nuevas Vidas, Hemos venido a alabar para anunciar que entre nosotros vives tú y no te irás, y no te irás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén siempre con todos ustedes y con tu Espíritu. Amadísimos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta santa celebración eucarística. Le pedimos a Diosito nuestro Señor que nos bendiga a través de esta Eucaristía, que bendiga nuestros hogares, nuestras casas, nuestra familia, a todos los que están enfermitos, a todos por los que oramos en esta santa Eucaristía. Los invito querida familia, para que pidamos perdón de todo corazón, y mientras lo hacemos, oremos desde lo profundo de nuestro corazón, por todos aquellos seres especiales por los que oramos en esta Eucaristía. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos Señor tu misericordia, y danos tu salvación. Y que el Señor Todopoderoso y Eterno, tenga piedad y misericordia de nosotros, nos perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muéstranos Señor tu misericordia, y danos tu misericordia, y danos tu misericordia. Ten piedad, Señor, de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, de nosotros. Ten piedad, Señor, de nosotros. Oremos. Oh Dios, oh Dios, fuente de todo bien, escucha generosamente nuestras súplicas, y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto, y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, esta confianza con Dios la tenemos por Cristo. No es que por nosotros mismos estemos capacitados para apuntarnos algo, como realización nuestra. Nuestra capacidad nos viene de Dios, que nos ha capacitado para ser ministros de una alianza nueva. No es de código escrito, sino de espíritu, porque la ley escrita mata, el espíritu da vida. Aquel ministerio de muerte, letras grabadas en piedra, se inauguró con gloria, tanto que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés, por el resplandor de su rostro, caduco y todo como era. Pues con cuanta mayor razón el ministerio del Espíritu resplandecerá de gloria. Si el ministerio de la condena se hizo con resplandor, cuanto más resplandecerá el ministerio del perdón. El resplandor aquel ya no es resplandor, eclipsado por esta gloria incomparable. Si lo caduco tuvo su resplandor, figuraos cuál será el de lo permanente. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Ensalzad al Señor, Dios nuestro. Postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor y Él respondía, Santo eres, Señor, Dios nuestro. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Señor, Dios nuestro. Tú les respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Ensalzad al Señor, Dios nuestro. Postraos ante su monte santo. Santo es el Señor, nuestro Dios. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Es tu palabra la que trae luz. Es tu palabra la que trae vida. Por eso cantamos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le dijo Jesús a sus discípulos, No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o la tilde de la ley. El que se salte uno de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este momento que es el momento del banquete de la Palabra del Señor, donde nos nutrimos, nos alimentamos el cuerpo y el alma de la Palabra del Señor. Es el Señor el que nos invita cada vez más a ser cada día mejores seres humanos y mejores delante del Señor. Y la Palabra de hoy nos invita justamente a eso, a que nosotros nos volvamos mejores seres humanos. El mismo Señor nos invita hoy a través de este Evangelio a cómo hacerlo. Vivir la ley, vivir los mandamientos, vivir aquel decálogo que recibió Moisés. ¿Se acuerdan? Allá en el monte del Sinaí hace cientos y cientos y miles de años. Ese mismo decálogo, después de tantos miles de años, llega el Señor y dice, no lo he venido a cambiar, he venido a darle plenitud. ¿Y cuál es la plenitud del decálogo? El amor. ¿Cuál es la plenitud de la ley? El amor. ¿Cuál es la plenitud de las Sagradas Escrituras? El amor. Es el amor el que nos da a nosotros el cumplimiento de todas las Sagradas Escrituras. Recuerdan que vinieron a poner a prueba al Señor y le preguntaron, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y el Señor habló diciendo, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y al prójimo como ustedes mismos. El amor se convierte en la plenitud, en el resumen de todas las Sagradas Escrituras. Es el amor. Por eso el Señor no vino a cambiar absolutamente nada. Vino a que con el Espíritu darle vida a una ley que de pronto era una ley que estaba muerta. De pronto era una ley que simplemente negaba y simplemente no permitía y no dejara que el pueblo hiciera nada. Pero ahora el Señor ha venido y ha dicho, esa ley que de pronto para ustedes se convirtió en algo tedioso y que de pronto es muy difícil de manejar, solamente a través de la mirada del amor, esa ley tiene plenitud. Por eso, detrás de cada uno de los mandatos hay una gran enseñanza. Detrás de cada no, cuando dice el Señor en el decálogo, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Detrás de eso hay una afirmación rotunda hacia las verdades más grandes y más esenciales que Dios quiere que nosotros vivamos. Por ejemplo, cuando en el mandamiento dice no matar, ¿cierto? Hay un no rotundo y grande, no matar. ¿Qué hay detrás de no matar? Sí a la vida. El sí al respeto de la vida de la otra persona. Yo estoy diciendo sí a la otra persona, la respeto, la quiero, la amo, la venero y le respeto su vida, le respeto todo lo que esa persona es. Detrás de un mandato que dice no robar y dice no robar, ¿qué hay detrás de eso? Hay un sí profundo que dice sí a la honestidad, sí a volvernos mejores personas. El sí a ser una persona buena, a no quitarle nada a nadie, a nunca hacer cosas que no tengo que hacer, ¿verdad? Detrás de cada no del decálogo está ese gran sí a la vida, está ese gran sí a la honestidad, está ese gran sí a la verdad, ¿verdad? Entonces, mi querida familia, el Señor no vino a cambiar nada, vino a dar plenitud a esa ley que está en esta palabra de Dios. Por eso, mi querida familia, en Jesucristo nuestro Señor se cumple la plenitud. En Él se cumple lo que es el ser humano en su totalidad. Un ser humano que vino a esta tierra, viene Él como un hombre como nosotros a enseñarnos cómo ser verdaderos seres humanos, verdaderos hombres, verdaderas mujeres aquí en esta tierra. Por eso, mi querida familia, la palabra de Dios no es otra cosa que el cumplimiento del amor de Dios en cada uno de nosotros. Y yo los invito para que luchemos por eso. Una persona que dice, yo amo a Dios, pero es una persona que en el corazón odia, siente rabia, siente rencor, siente rechazo, no ama a Dios con el alma y con el corazón. Por eso, el verdadero sentimiento, el verdadero cumplimiento de la ley, es empezar nosotros a una transformación en aquellas cosas que todavía Dios no es el Rey en la vida mía. Y es una invitación que nos hace el Señor hoy, en este tiempo ordinario. Los evangelios son cortos, pero llevan, traen un espíritu de vida tan grande y tan profundo, que nos tiene que invitar a todos nosotros a transformarnos, a volvernos mejores seres humanos, a volvernos mejores personas. Yo recuerdo que en algún momento estaba yo en un lugar y recuerdo que el Señor Obispo nos contó una historia en un lugar y nos dice el Señor Obispo que en cierto lugar había una monjita y se le aparecía la Virgen. La monjita decía que se le aparecía la Virgen. Todo el tiempo decía que la Virgencita le hablaba y que la Virgencita le decía una cosa y le decía la otra. Y bueno, llegó a oídos del Señor Obispo la noticia. Entonces el Señor Obispo se va a visitar a este lugar, a esta monjita, para ver qué era lo que la Virgencita le decía. Y mientras iba de camino, cierto, por toda la montaña y todo eso, pues el Señor Obispo iba en sus botas de campo y entonces se llenó sus botas llenas de tierra, de barro, cierto, y de todas las cosas que se encuentran en el campo, verdad. Y cuando llegó al convento de las monjitas dijo, ¿dónde está la monjita que se le aparece la Virgen? Entonces vino la monjita y entonces empezó a contarle las apariciones y todo eso. Y cuando terminó de contarle las apariciones, entonces el Señor Obispo le dijo, Ay, hermana, estoy tan cansado y estas botas me quedaron tan sucias, ¿me puede hacer un favor? Usted me voy a quitar las botas y me voy a quitar las medias, usted me hace un favor y va y me lava las botas y me lava las medias. Y la monjita le abrió así los ojos grandes y de pronto le dijo, pero eso no está bien, que usted me pida a mí que yo le haga eso, eso lo tiene que hacer usted en su casa. Y el Señor Obispo se rió y dijo, a esta monjita no se le aparece la Virgen. Bueno, esa historia nos la contó Él a nosotros dentro de una forma muy jocosa para decir que cuando nosotros vemos a la Virgen, cuando nosotros vemos al Señor, cuando a nosotros se nos aparece Dios en todas partes y la Virgen en todas partes, si eso no nos lleva a nosotros a volvernos mejores seres humanos, a volvernos mejores personas, a servir con cariño y con amor, a amar a las personas, definitivamente no estamos encontrándonos todavía con el verdadero Dios, ni con nuestra verdadera Madre del Cielo. Por eso, en todo sentido, cuando yo oro, cuando yo leo la palabra, cuando yo voy a la iglesia, cuando yo rezo el rosario, si todo eso que yo hago no me convierte en una mejor persona, me tengo que cuestionar y preguntarme a dónde estoy dirigiendo mis oraciones, a quién le estoy orando, dónde estoy gastando todo este tiempo que estoy utilizando y no me está volviendo un mejor ser humano. Por eso, la plenitud de la ley, que el Señor no vino a cambiar, es simplemente la plenitud del amor. Vino el Señor a darnos plenitud, vino el Señor a enseñarnos a amar y a ser mejores seres humanos cada día. Y recuerden una cosa muy importante que también lo aplico yo mucho para mi vida. Cuando yo quiero hacer algo, cuando yo deseo hacer algo, yo me levanto por la mañana y digo, oiga, hoy le voy a hacer aseo a toda la casa, ¿cierto? Tengo ese deseo. Yo lo hago, ¿cierto? Tiene mérito, porque lo hice, es una iniciativa, lo quiero hacer, maravilloso. Ahí tiene un mérito muy grande. ¿Pero qué pasa cuando yo no lo quiero hacer y de pronto alguien me lo pide? Oiga, vaya, hágale el aseo a toda la casa y usted no lo quiere hacer. Ahí es donde está el verdadero mérito. Ahí es donde está el verdadero sacrificio. Cuando yo lo quiero hacer, lo hago, pero cuando no lo quiero hacer y alguien me dice que lo haga, en ese consiste el verdadero amor y el verdadero servicio, en que simplemente, aunque yo no quiera hacer algo, me venzo para poderlo hacer y en eso consiste la plenitud de la ley, que muchas veces yo no quiero perdonar a alguien, yo no quiero hablarle cariñosamente a alguien, yo quiero hablar mal de alguien, pero simplemente me venzo a mí mismo y no lo hago y simplemente yo me detengo y simplemente no hago lo que no tengo que hacer y ahí está la plenitud de la ley, ahí está la plenitud de las sagradas escrituras, en el amor, en la bondad, en la misericordia y en el servicio. Pidámosle a la Virgencita Santísima que ella nos dé esos sentimientos siempre de querer cada vez más parecernos a su Hijo, volviéndonos los mejores seres humanos que podamos aquí, en esta tierra. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Recibeme, 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 aunque es poco lo que tengo, te puedo dar mis sueños y mi corazón. Recibeme, aunque sabes que es más lo que me falta, no tengo oro ni plata, te doy lo que soy. Recibeme, la vida como ofrenda, Recibeme, me pongo en tu mesa. Nada de lo que puedo dar se compara con tu gloria y majestad, usa mis peces y mi paz para multiplicar en los demás de lo que puedo dar. Sea consuelo en quien tenga enfermedad, sea descanso en el cansado y sea esperanza en el desesperado. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros el pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón. Oremos queridos hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío, pero que también es de todos ustedes. Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio para que esta ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por tu Hijo Jesucristo. Porque unidos en la caridad celebramos su muerte. Con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos, Señor, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, Señor mío y Dios mío. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas, Señor. Amén. Dios mío y Dios mío. Y del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando de gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío te alabamos y te bendecimos te adoramos y te damos gracias Señor bendito seas, alabado seas glorificado seas Señor y este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente Señor que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos difuntos que duermen con la esperanza de la resurrección Señor que todos los que han muerto en tu misericordia por todos los que oramos en esta Santa Eucaristía admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros de los que están enfermitos de los que están en la UCI bendícelos Señor regálales la salud y así con María la Virgen Madre de Dios San José su castísimo esposo los apóstoles y los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén y que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu démonos fraternalmente un abrazo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad danos la paz queridos hermanos y hermanas este es Jesucristo nuestro Señor el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que tú entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestras almas para la vida eterna amén te sentimos vivo en un respiro de este aire incomparable en el banquete del pan celeste y cómo se puede entender cómo puede ser que te hagas tan pequeño para ser nuestro alimento en la riqueza infinita de la Eucaristía precioso cuerpo que vida nos da preciosa sangre que nos cubre del mar tú eres el Señor y recibirte es un regalo de amor te sentimos vivo en un respiro de este aire de este aire incomparable en el banquete del pan celeste y cómo se puede entender cómo puede ser que te hagas tan pequeño para ser nuestro alimento para ser nuestro alimento la riqueza infinita de la Eucaristía de la Eucaristía oremos que tu acción curativa Señor nos libre bondadosamente de nuestras maldades y nos conduzca por el camino del bien por Jesucristo nuestro Señor Amén Amadísimos hermanos y hermanas gracias por participar de esta santa celebración eucarística que Diosito me los bendiga mucho gracias por hacer que esta santa Eucaristía llegue a sus hogares llegue a sus casas a sus familias de todo corazón les damos gracias a todos nuestros amigos del canal de TV Familia a los benefactores a los televidentes muchas gracias por hacer de TV Familia el canal de sus hogares los queremos seguir invitando vamos a hacer este binguito en honor a nuestros papitos están todos cordialmente invitados a este bingo de la parroquia los queremos invitar para que se inscriban ahí está el número que aparece en la pantalla dice bingo se pueden inscribir va a ser una tarde muy bonita muy alegre algo distinto que hacemos en familia jugamos un ratico el bingo nos quedan unas tablitas de TV para vender así que por favor comuníquense con nosotros a ese número o se comunican conmigo y con mucho gusto yo les hago el favor también y nosotros los inscribimos que Diosito me los bendiga recuerden la tablita vale 20 mil pesitos y todos los que quieran participar están cordialmente invitados y ahora les quiero dar la bendición para que nos podamos ir en paz el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre Amén nuestra Santa Eucaristía se ha terminado nos podemos ir en paz demos gracias a Dios y por favor no olviden sonrían y sean felices Amor incondicional Amor incondicional Amor incondicional Amor incondicional Eres tú, eres tú, María, tú Gracias por ver el video